Pues vámonos ahora con Benjamín Peña, él es presidente de la Asociación de Autotransportes Terrestres Turísticos de Baja California Sur. Benjamín, ¿nos escuchas? ¿Me ves? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, lo escucho y lo veo. Muchas gracias por la invitación. Aquí nos encontramos una vez más. Oye, hemos recibido, pues es que hay reporteros ya por todos lados. Y nuevamente, supuestamente con los Uber, no sé si esto se extendía también a los transportistas turísticos, había una tregua, ¿no? De que no se iban a levantar infracciones, pero parece que sigue esta, pues ahora sí que, como dirían ellos, dirían en el gobierno estatal, aplicación de la ley para supervisar. ¿Qué está pasando, Benjamín? Sobre todo con ustedes, los transportadores turísticos. Me gustaría tener una respuesta certera de qué está pasando, pero parece ser que en el municipio no existe ley aplicable ni autoridad que responda. Los hechos que ocurrieron el día de ayer son algo decepcionantes, pero no es el impacto negativo que genera el turismo, el que lo asuste. ¿Qué pasó? Y los detengan de una manera unilateral, violando todas las leyes y acuerdos, muestra una vez más el desinterés por parte de la autoridad por no resolver el conflicto, vaya. ¿Quién es la autoridad que no está respondiendo para resolver el conflicto? ¿Es la autoridad municipal? En este sentido existe un gran vacío, no se han salido a dar respuesta, por parte del gobierno del estado hay una indicación, y en el municipio parece ser que no hay indicaciones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién los detiene o los están revisando? Porque vuelven otra vez a detener transportes con turistas dentro. Efectivamente, los inspectores de transporte se han dado a la tarea de detener a unidades cuando el turista, después de haber realizado su actividad, pretende ir a descansar al hotel. Lo más preocupante es que el servidor público en cuestión el día de ayer se encuentra en un periodo vacacional hasta el día 22 de agosto, lo cual no se hace dudar de quién ordenó dicho operativo. Y en el mismo sentido, esa persona en cuestión ha cometido actos similares en ocasiones anteriores, hasta el punto de llegar a ser inhabilitado. Se cuenta con videos, denuncias y otras pruebas, porque él comete abusos de autoridad de manera directa al turismo. ¿Qué persona? ¿A quién se refiere? El inspector en cuestión el día de ayer fue Ricardo Nava, pero es algo que sucede día a día. ¿Dentro de la mesa de negociaciones no están ustedes representados? Dentro de la mesa de negociaciones pedimos ser incluidos y su respuesta fue, es un tema aparte. Las transportadas se han de regular en otra mesa de trabajo, y las mesas de trabajo en las cuales nosotros nos encontramos dialogando con la autoridad, fueron detenidas por parte del municipio hasta nueva fecha. ¿Han hablado con C.O. Torres? Sí, estamos en comunicación de vez en cuando con el licenciado Omar Torres. Omar, o Omar Torres, sí. Pero en este momento no lo considero oportuno, ya que, le repito, la persona en cuestión que realizó la infracción el día de ayer se encuentra en un periodo vacacional hasta el día 22 de agosto. Por ende, no sabemos con qué poder o jurisdicción realizó la infracción y el acto de molestia al turista. O sea que ese funcionario, ese miembro de la autoridad de la infracción fiscal de transporte, supuestamente estaba de vacaciones, y traía el uniforme puesto haciendo revisiones y parando unidades con turistas, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Lamentablemente así sucedió el día de ayer. Pues vamos a ver si ya la semana que entra nos darán alguna explicación, porque debe haberla, me imagino. Esperamos que nos den alguna explicación razonable y apegada de derecho, ya que no es la primera vez que esto sucede. Por suerte es la primera vez que lo logramos documentar en tiempo y forma, pero es una cuestión que sucede día a día, tanto con transportadoras como con tour operadores, vías de turistas, DMCs. Y en este sentido, todas las asociaciones estamos formando el Frente Turístico Baja California Sur, con la finalidad de tener una sola voz y motivar a que se elegirle la ley de movilidad, amparándonos en ella. No van, supongo yo, y pediría yo, que no se hagan ningún tipo de bloqueo ni ningún tipo de acción que perjudique a la ciudadanía que nada tiene que ver en este asunto. Nosotros nunca hemos estado a favor del desorden, pero usted utilizó una palabra clave, cuando se bloquea la comunicación de la autoridad, que es la que te pretende regular contigo, exigiéndote cosas que no te provee, el bloqueo es algo inminente, que nosotros, como representantes, intentamos frenar e intentamos no incitar al desorden. Pero yo le pregunto a ustedes, si se quedan sin el sustento para alimentar a su familia, ¿no se quedan en un estado de indefensión en el cual lo único que pretenden es hacer que el gobierno los escuche? De cualquier forma, yo le buscaría, me gusta tu approach, como lo planteas, pero de cualquier forma, lo último que haría yo es que en aras de querer yo exigir mis derechos, perjudique yo a toda la ciudadanía. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Consideran una caravana que no fue de alguna manera perjudicial al tránsito cotidiano? ¿Harían una caravana si no? ¿O cuál sería el siguiente paso que estarían haciendo si no tienen respuesta de las autoridades? En primera instancia estamos esperando la respuesta por parte de las autoridades, ya que dichos abusos no están apegados a derecho y ellos pregonan a nadie por encima de la ley. Y hace seguido estamos, como le comentaba, en el Frente Turístico Baja California Sur, analizando las posibles respuestas que vayamos a tener nosotros en caso de que exista una omisión una vez más por parte de la autoridad. La autoridad estatal como tal da una indicación y la autoridad municipal ejecuta órdenes no sabemos de quién en este caso y por ende ellos dicen que la autonomía del municipio es muy aparte de los operativos estatales. Pues qué decir, yo creo que habrá que esperar para este fin de semana si hay alguna reacción ante esta declaración que es en representación de cuántos son los que pertenecen a esta asociación, cuántos son los que estarían presentando su inconformidad. Sí, le reitero, la asociación como tal cuenta con 83 empresas, pero el Frente Turístico Baja California Sur cuenta con alrededor de 500 empresas entre tour operadores, permisionarios federales, guías de turistas y transportadoras. Ah, y los DMCs, entonces ya es un bloque más grande de personas, de familias, de automóviles, vaya. ¿Te presentaron algún escrito oficial con la representación de todos los que mencionas? Estamos formalizando lo que es el Frente Turístico Baja California Sur. Ah, ok. En el momento estamos viendo qué es lo más eficaz. Bueno, pues aquí está la declaración, vamos a estar de cerca de este asunto que a todos nos preocupa porque obviamente tiene consecuencias que tienen efectos, efectos negativos sobre todo a la imagen, bueno, sobre todo a la ciudadanía, a todas las actividades que realizan normalmente. Y a mí, pues ya se nos fue el tiempo, gracias, pero vamos a estar al pedido, espero que nos permitas conocer. Muchas gracias. Gracias.